Y así es, muy buenas tardes, continuamos con mucho más, aquí la alegría se deja ver, pues hay muchas sorpresas por mostrar, el cual pues ahora nos hemos dirigido, estamos a la orilla de la calle de Cuilapa, arriba, más específicamente a las afueras de la casa de Manrique, pero ahora no nos venimos uno, ni dos, ni tres, no, que ahora nos hemos venido casi todos, la manada Mariela, pero muy bien, andamos pasándola muy bien Mariela. Sí, a lo último. De lo mejor. De lo mejor, pasándola con todas las camaradas. Lo bueno es que ahora pues se dan sorpresas de todas clases, por ahí pues. Se dan sorpresas, hay sorpresas porque ahí vemos caras que nunca pensábamos que fueran a ser así, que digamos que dan amistad, pero no. Y van grandes chicas. Ah, ah, vos lo que querés decir es que como que, como que hay doble personaje, como que hay gente de dos. Bueno, yo quisiera que ahorita dejemos las indiferencias, yo sé que aquí hay chambrosos, hay este, de todo. Así es pues, pero informar no es el chambroso. Pero meterse así en la vida de las demás personas, eso sí, así es, como hay ciertas personas que se meten así en vidas ajenas, ¿verdad? Pero uno no le dice nada, porque uno... Entonces cuando hagan las cosas, ganan apuntas, que no andan los demás anden viendo. Es que su egrita linda, si yo las he hecho un niño ajeno. Sí, es que es un... De verdad, de tristeza. De verdad, pero el último plato. Cuánta es su personalidad. Oh, 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 nos están tirando muchas indirectas ustedes. Bueno, pero dejemos las malas cosas mejor. Ahorita el mexicano dijo que no sé qué cosas. A mí ya el mexicano ya un poquito como que me tiró allí un poquito la señada. Dice que hoy este día se ha levantado más enamorado que nunca, dice. Sí, Ramón, todos los días pues son especiales, pero la verdad este día para mí es súper especial, don Ramón, porque... Muy, muy súper especial. Sí, porque, bueno, hay de muchas cosas de qué hablar y qué puedes hacer, don Ramón. Bueno, vos en este día pues has pensado, aunque el amor no se haya apagado, pero vos querés nuevamente a revivir todo lo que algún día lo hiciste o tal vez no pudiste hacerlo. Sí, don Ramón, así es, pues en la vida. Lo que le quiere decir que con usted no va a hacer. En la vida pues hay muchos bajones, pero también hay que tratar de levantarse, don Ramón. Ajá. Entonces, bueno, yo he decidido pues tratar de ver si pues las cosas... Las cosas pues no han estado bien, que digamos, pues porque han pasado pues muchos problemas allí. Ajá, entonces ese es el motivo por el cual hoy querés hacer eso vos, porque... Pero usted no lo vio como quien dice echado. Ah, sí, que me habían echado de la casa. No, no, no. Es que no es que... No, es que nosotros les guste, de verdad. Es que uno no es que sea comunicativo, pero ahí se ha estado... No, 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 es curioso nada más. No, pero es bueno, o sea, este... No, pues tiene cualquier cosa, ¿verdad? Pero... La verdad es bonito platicar a la vez. Entonces hoy estás decidido vos, Mexi, a volvértela, podemos decir, como a declarar a tu esposa. Pues sí, la verdad, sí, don Ramón, yo estoy dispuesto, fíjese. ¿Usted me tendría que ir a comprar el café o viste? Ya lo había pensado pues. Y René, ¿por qué está tan lejos pues? Ay, ¿qué le pasa, René? Mira, para Carmen. ¿Carmero lo ha rechazado? Ay, que ustedes la saben. No, nosotros no sabemos. Pero aquí si querés contarlo, contamos. Yo aquí, aquí ya no... Ya aquí nadie va a tener este... Cara de decirte chambroso, porque aquí si es chambroso hablamos, todos lo son. Tampoco, René, mi dios. Aquí póngame la mirada. Además, René, nunca le ha regalado un honor. Te van a ver que sale de ahí en mi. Yo voy a decir, pues. Ay, qué bonito. Mira, pues vos. ¿Qué pasa, pues vos? Lo echaron a la cáncer. Le salió a la de rechazada. René, no te preocupes, ya hace poquito desocupé la cocinita. Yo no lo eché y él se fue por sus propios. Bueno, ya no hablemos de esos problemas. Pues, vamos a ver si se soluciona. Hay que ver ahorita ya que es mexicano que no le vamos a matar la inspiración que él tiene. No, 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 yo tengo que menos que... Apoyemos. Pero él solo se chovo. Que a mí me está gustando eso. Y cuáles fueron los motivos que iban a hacer de picarabón. ¿Vas a llevar juego, Mariela? No, no he hecho nada. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Ya ha quemado las patas, René. No le dije yo, váyase. Yo no le he dicho. Pero se lo digo para España. Yo le dije, no se vayan. ¿Qué dicen entonces si entramos? Vamos. Si entramos, pues mucho gusto. Bueno, pues. Mariela, saca la camisita. Ay, ay. Pero este es muy violento. Esta es la guanda de rojo. Va, pues ahí ande. Para que diga que viene con paz. Bueno, pues, venganse, pues entonces, acompáñense. Vamos a entrar a la casa de Manrique. Esperamos que la... Esperamos que sí esté la señora del mexicano. Mientras Carmelo allá aprovecha que René anda a disgusto ahí con... Anda a disgusto con Mariela. Pues Marri, ella no sabe nada de esto. Pues la verdad no. Sorpresa. Esa es una sorpresa. Para que no llegue con la boca. Para que le lleve un pollo. Para que le lleve un pollo. Para que le lleve un pollo. Pero diúle. ¿Por qué? Dame la rena en el cuadro. Y que la mejor de todas. Y que me está contigo. Y que una canción, pues, para que después se compara. Yo jugando la guitarra. No estamos en la rola. Bueno. Venganse, pues, Marri. Lleguemos de una sola vez. A mal paso, dale prisa. A nombre. A buen... A buen paso. Dale prisa. Muy buenas tardes. Buenas. Hay que saludar de lejos. Porque este tiene unos firulayas. Ay, que es algo... Muy peligroso. Muy buenas tardes. Que tal, pues, Bea, pues, la visitamos aquí de parte de la familia. Oh, que bella flor. ¿Saben de qué familia venimos ahorita? ¿Ah? ¿Quién me dice de qué familia venimos? ¿De qué familia venimos? Venimos de la familia... ¿De El Salvador Go? ¿De El Salvador Go? Es que como yo ya tengo contra... Tengo play, go, entretenimiento... Ya ni se encalando ustedes. Ahí me disculpan ayer. ¿Cómo es? Ya ni sabe dónde... No, lo que pasa es que uno va... Que ya está entre la línea famosa. ¿De dónde? Bueno, pues, Roxana, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué dicen si pasamos? Con permiso, mía, Roxana. Vos, yo les digo... Si pasamos, les digo yo... Y ya casi estoy adentro. Con permiso. Con permiso. ¿Qué tal, mía, Roxana? Sería tan amable de hacerse aquí donde estamos nosotros. No sea tímida, que aquí anda su muchacho. Bueno, pues, mía, mía, Roxana, usted no tenía idea que nosotros íbamos a venir. Buenas tardes, cuñada. Buenas tardes. ¿Quieres de no verla? Sí era. Sí era. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo le dices? No, cuñada. Me gustaría a mí que... En la sala, hija. No, pero primero vamos a preguntarle a Roxana, este día, bueno, Marrique salió temprano a trabajar, como siempre. Sí. ¿Notó usted algo extraño en su forma? De verdad que yo cuando vine a visitar a las indias decían que estaba un animal peludo, no estará por ahí. Pues sí, todo tranquilo con el Mexi, todo en su orden, nada, nada extraño, nada, nada. Bueno, bueno, que... No, no, bien, bien, va, porque... Para que vengas, mi hermano. Sí, acérquese más. Siempre en la vida... Para la par de la embrija, mi hermano. En la vida siempre hay problemas, hay problemas. Ajá. Entonces, pues, la verdad, pero uno siempre hay que tener el, como dicen, el valor, ¿verdad? De enfrentar. De enfrentar los problemas, pues, y... Y hacerlos, pues... Bueno, hacerlo, hacerlo uno responsable y, pues, solucionarlos, pues, de la mejor manera. Ajá. Y me imagino que... Sí, bien, bien, por eso. Me imagino que Marry, pues, también quiere que nosotros seamos testigos de esto que va a ser él, porque... No, ajá. No, no, ajá. Es que aquí veo un lazo, vos. No, 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 nada de eso, nada de eso, chiquito. Este, Roxana, ¿está nerviosa o a decir y por qué me están sentando esto en silla? Sí, estoy nerviosa. ¡Ah, bien, bien! No, no lo veo Le hagan un foto a la fiona Sonrisa de oreja Bueno pues Entonces ya no perdamos más El tiempo Vamos a dejarle Las palabras al mexicano Bueno, le voy a adelantar un poquito a Roxana El mexicano dice Que está muy enamorado de usted Y hoy en este día dice que quiere Volver a revivir o tal vez No exactamente como lo hizo la vez pasada Lo quiere hacer o mejor todavía Así que mexicano No se me vaya muy lejos Aquí estoy Tiene entonces la palabra Pues bueno Pues yo quiero Le agradecer a ellos primeramente Porque bueno Ustedes han venido aquí a visitarme Y bueno Quiero que en realidad Bueno Ramón Las cosas Aclarar la situación Verdad Y hacer pues Conciencia de muchas cosas Que han pasado Ajá En la vida Cotidiana de nuestro hogar No vayan a pensar No vayan a pensar que las muchachas Están riendo De bomba Río Ellos nomás Ellos así son de trola Sí Entonces Por eso Yo pues había esperado Mucho tiempo Pues esta oportunidad Que ahora se me ha dado Para Bueno Allí Tratar de Bueno De aclarar cosas Verdad Que no están bien Y que Y que Y que Pues no puede corregir Mis errores Pues más que todo Y hacérselos Hacérselos saber a ella Cuánto es lo que ella vale Para mí Todo lo Lo que yo la aprecio Y bueno Decirle pues Que Soy el hombre más feliz Pues Al lado de ella Entonces Pero ya que se dio este momento Pues yo quiero aprovecharlo ahora Para que ella se dé cuenta pues Que hay palabras que Yo me las he venido guardando Desde mucho tiempo Y ahora quiero expresarlas Con todo cariño Y bueno Para que ella Se dé cuenta Ya cuando se lo vayas a decir a ella Quiero que la voltees a ver a ella Para que se lo digas A sus ojos Ajá Y yo la quiero así Así es Así es Así que Si le va a decir algo a Roxana Pues Bueno Ahora es cuando A la cuenta de Uno, dos y tres Tiene la palabra Nomás Mandry Y si le va a decir algo A Ramón Para mientras Nos puede que no va a participar Bueno A la cuenta de Tres, dos, uno Bueno así es pues Entonces Yo Quiero decirle aquí Frente a ella Y espero que me vea A los ojos Va porque Amar de acérquese Le vea la par de ella Por favor Es que Es un momento Súper especial para ella Y para mí Pues porque Yo pues Ya lo había pensado Pero No había tenido Bueno la El valor Digamos De expresarle De expresarle Como Como lo voy a hacer ahora En realidad En realidad Corazón Mi amor Yo la quiero muchísimo Yo la amo demasiado Pero han pasado muchas cosas En la vida Que Pues Me hacen a mí sentir Súper mal Dentro de mi corazón Pues No ha habido Una paz Pues Digamos Total Entonces Yo vengo Con el corazón Pues Muy emocionado Y Y también pues Trato de ser Lo más sincero Con usted Ya que Bueno En este tiempo Atrás Hay muchas cosas Que Pues Tal vez yo he fingido Y usted Pues En algún momento Las ha platicado Conmigo Y me ha tratado Me ha tratado De decir Que yo A veces no he sido sincero Usted ha sentido Pues Esa Esa Acorazonada Pues Que yo Me he fallado Igual pues Yo quiero En este momento Bueno Usted Yo quiero pedirle Perdón Pues Primeramente Va Porque Son cosas Que En la vida Pues Uno no quisiera Que pasaran Entonces Y yo Pues Quiero pedirle Perdón De rodillas Porque La verdad Pero no muy lejos Me he hecho Acérquesele Acérquesele Si le envienta Su cachetada Aquí Hay un dicho Que dice Que No es cobardia Es el que pide Perdón Porque El que pide Perdón Pues Es ser un hombre Es ser un hombre Valiente Una persona Que Que si está Arrepentida Que se arrepiente De las cosas Malas Que han pasado Los malos recuerdos Entonces Yo Con mucho amor Con mucho cariño Bueno Quisiera pedir su mano Si se puede Entonces Aquí estoy yo Y le digo Desde lo más profundo De mi corazón Pues Yo he tenido Yo he tenido Mis cosas Que en realidad Pues Han pasado Yo Pero Quiero ser honesto Y decirle Que Quiero corregir Mis errores Y quisiera ser El hombre más dulce El hombre más lindo El hombre que usted Un día soñó Pues Que yo iba a ser Y bueno Tal vez no lo he conseguido No lo ha conseguido A usted Porque yo No he sido El hombre más dulce Que usted quería Pero de ahora en delante Con todas mis fuerzas Mi cariño Mis sentimientos Yo le expreso estas palabras Y Quisiera que Usted de ahora en adelante Pues Sonriera De la mejor manera O sea Que su corazón Siento pues Que muchas veces Relastimado Y yo sé Que Volviera pues Este A ver Esa misma comprensión Ese mismo cariño Que usted Desde un principio Me demostró Porque Yo sé que usted Es la mujer Es una Una de las mujeres Que Ha luchado mucho Para Poder sostener Nuestro amor Hasta aquí Y Bueno Yo entiendo Pues Usted Se sienta Súper No sé Si Alegre O Si yo era De alegría O de tristeza Pero La verdad Yo sí Me siento Súper contento Súper emocionado Porque Bueno Este momento Pues Yo ya lo había Ya lo había soñado Pero igual Nunca había Tenía Nunca había hecho El valor De De expresármela Así Y Hacerme creer De que Que yo he tenido Culpa En muchas En muchas ocasiones Pero aquí estoy Y en agradecimiento Pues Bueno De mis palabras Yo no sé Si usted me va a decir Que me perdona O qué Pero igual Yo quisiera O los muchachos Aquí Quisiéramos Escuchar algunas palabras De usted Pues No sé Qué palabras Pues Usted podría decir En principal El tema No Por eso Yo Como le digo Bueno Es que Bueno Disculpa Pero yo creo Que Vos lo que Quería saber Si ella Te va a perdonar O no Te va a perdonar Porque le estaba pidiendo Un perdón Entonces Ajá Porque yo creo Que De hecho Pues Con mucha pena La verdad Por no No tener Pues recursos Suficientes Para entregarle Un bonito regalo Un bonito detalle Pero Igual Le traigo Estas florcitas Con mucho cariño Que son muy humildes Déjenmele un aplauso Y amarré Que se den un abrazo Mi meta contigo Es viajar Y viajar Conocer Los lugares Que te gustan más Mi meta contigo Es seguir Siempre Mundo Y un día Todo lo que Nos pueda separar Mi meta Esta es la alegría Que se vive Aquí En casa De Marrique Una alegría Y una felicidad Que contagia Saludos Allí para todos Los amigos Que han sido Testigos De esta Historia De amor Que allí Que allí Marri Tuvo el valor De poder venir A platicar Con Roxana Con Roxana Que dice Que dice Que se siente Feliz Estando a mi lado Y yo también Ahí está Pues allí Roxana Muy contenta Y muy feliz Y con esta felicidad Muchachos Nos despedimos Y nos vemos Hasta un próximo ¡Gracias!